Para los latinos, el sueño americano es alcanzable, pero obstáculos reales y difíciles continúan impidiéndonos lograr nuestro máximo potencial. El momento ha llegado de comenzar a hablar de las soluciones. Entonces, únate a la conversación en Soluciones con Libre. La iniciativa Libre, un grupo comprometido con el empoderamiento de la comunidad latina, está uniendo a importantes expertos y líderes comunitarios para dialogar sobre los problemas más urgentes que enfrenta nuestro país. Se discutirán temas como la atención médica, la educación, el trabajo, la economía y la inmigración, porque nuestra comunidad está buscando respuestas, juntos, en Soluciones con Libre. Para más información, vaya a solucionesconlibre.com.